De los taxes. Así que ya lo saben, porque ustedes vienen a discutir cosas que son indiscutibles. Hay otra cosa también para el que me dejó un comentario de que yo lo que quería era la sopa gallega del gallego. Yo no sabía que. Mira, cuando me dejaron ese comentario, lo primero que pensé fue López. Yo qué? Pues sí, claro que yo me quiero tomar la sopa de López porque me encanta López y no y no es un granza. López no viene a rapear con barras complicadas ni rimas internas ni nada de esa vaina, pero a mí me encanta. Pero él es de Galicia. Yo pensaba porque hoy hoy es de la testarudez que yo pensaba que el ser gallego era alguien de Galicia y que Granza era de Bilbao. Ahora déjenme saber. A lo mejor estoy equivocado. No lo voy a googlear. No lo voy a googlear. A lo mejor estoy equivocada. Déjenme ustedes saber el que nace en Bilbao gallego también. Eso no lo sabía, pero esa es la idiotez, la 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 estupidez que tienen y como pueden ver, no lo digo yo nada más tampoco lo dice un cubano. Porque como buena autoritaria no soporta que una persona piense diferente a ella y es por Del lugar de que vengo la sepultaron sin ponerle tan siquiera flores. Vengo del sistema que fue el tutorial para toda una nueva ola de dictadores. Basura sin gracia, cultura podrida, llena de grietas y falacias. Hablan de libertad y les molesta que todos tengan buena democracia. Que se marchen los que no concuerden, que se queden los que en nada están. Con el tiempo que ellos que se queden serán mantenidos por los que se van. Aquel que no vende un personaje, ese es el personaje que vende. Soy la proteína. No lo digo yo, lo está diciendo un cubano.